Shalom, vamos a responder una pregunta que he recibido que me la ha escrito Mayra. Hola Shalom, ¿dónde puedo encontrar una buena traducción del Salmo 20? He explicado en otras oportunidades que el Salmo 20 es muy importante para recitar cuando sobreviene una aflicción. Ese Salmo es muy poderoso, tiene palabras muy poderosas que llegan a lo alto y atraen una energía que ayuda a sanarse, a salir de los problemas, de las aflicciones. Se lo han enseñado los sabios a tal punto que dijeron que si la persona puede lo recite siete veces y si es posible a la mañana. O sea que es muy importante este Salmo. ¿Y dónde conseguir una buena traducción? Bueno, os daré una traducción que yo he hecho, he trabajado y espero que os sirva o sea de utilidad. Aquí la comparto con vosotros. Al músico principal, Salmo de David. El Eterno te responda en el día de aflicción. El nombre del Dios de Jacob te fortalezca. Te envíe ayuda desde el santuario y te sostengas de Sion. Recuerde tus ofrendas vegetales y acepte siempre tu ofrenda ignia. Te dé conforme al deseo de tu corazón y colme todas tus sugerencias. Nos alborosaremos en tu salvación y alzaremos estandarte en el nombre de nuestro Dios. El Eterno colme todas tus peticiones. Ahora sé que el Eterno, tal como salvó a su ungido, le responderá desde su santuario de los cielos con el poder salvador de su diestra. Estos confían en carros y aquellos en caballos, mas nosotros recordaremos el nombre del Eterno nuestro Dios. Ellos se doblan y caen, mas nosotros nos levantaremos y nos fortaleceremos. El Eterno salva, el Rey nos responda en el día que lo invoquemos. Estas son las palabras del Rey David, el Salmo número 20, para recitar en cualquier momento en que uno está inmerso en aflicción. Ese Salmo es especial. El Rey David lo ha compuesto para que nosotros también podamos aprovechar lo que él captó. Él todo lo hizo con esfuerzo y nos lo entregó con esfuerzo. No se le quedó para él, nos lo entregó para que lo aprovechemos. Y aquí lo tenemos, podemos recitarlo al Creador cuando sintamos la necesidad de hacerlo. En cualquier momento, mejor a la mañana que predomina la bondad, o a la tarde que también hay bondad, aunque se mezcla ya un poco el rigor de la noche, la noche y la oscuridad. Cuanto antes mejor, que haya luz del día, mejor. En cualquier momento se lo puede recitar, pero los mejores momentos son a la mañana y también en la tarde, pero el momento más importante es a la mañana. Hasta aquí este video, deseo un muy buen día, espero encontrarnos muy pronto con una nueva transmisión.